¿Obe? ¿Hola? Me alegro de volver a verte. Calle. Me he visto arrastrado por el tiempo. Entre el pasado y el presente. El típico trabajo de campo de toda la vida. Mira, tenemos estilos distintos. Tú eres un hombre de acción que está muy bien. Está muy rica. Pero, ¿cómo eligen? Tomen esa difícil decisión. Míralo. ¡Echad a correr! Y siempre lo seré. Un poquito excesivo, ¿no crees? Bueno. Volvemos. Volvemos donde empezamos. Porque siempre acaba pasando esto. En mayor o menor medida. Al final, siempre despierta un poco de interés. Al menos por mi parte. En este canal se descubre quién es la persona que se deja llevar por el hype. Y quién es el que se acaba llevando las mayores decepciones. Perdón. A ver, las decepciones te las llevas tú. Sí. Yo sé a dónde voy. Tú sabes a dónde vas. Tú eres una persona muy inteligente. Yo... No, inteligente no. Que me sudan los cojones todo. El tema es... A lo mejor este tráiler tiene pinta de que va a ser la segunda temporada lo que debería haber sido la primera. Sí. Bueno. Sí. A ver. Es cierto que viene arrastrando temas de la primera. Eso es inevitable. Pero... Tenemos a Khan. Seguimos teniendo a Khan. Aunque sea una variante suya. Sí. Una variante suya en el pasado parece ser... O sea, uno de los Khan, uno de sus versiones en algún lugar que no está tan... Que no está tan chetado, ¿no? Y que no es tan poderoso y que no tiene tantos poderes. Bueno. Vale. Pero sí que es verdad que suena a lo que fue el principio de la primera temporada. Probablemente, yo ya lo digo, en algún momento le vamos a dedicar a hacer... No sé si un tier list o por lo menos comentar todas las series del UCM, ¿no? Ahora que ha terminado Secret Invasion y que nos hemos reído del chiste a más no poder. Sí que de todas, a mí me pasa, creo que a ti también, Loki es la que al final acaba rescatando un poquito. Aunque solo sea porque se salva la gran mayoría. Medio Loki. Medio Loki. Media serie. Que ya es más que muchas. Claro. Sí. A mí me gustaba mucho la idea. Fue un truco bastante inteligente el hecho de coger a un personaje carismático, cambiarlo. Esto no es la primera vez que se hace dentro del UCM. Se aprovechan a los actores que atraen y que llaman la atención para darle otros personajes. No deja de ser otro personaje, aunque suena, resuena un poquito más a Loki al que ya conocíamos. Pero bueno. Te inventas una serie, pones a alguien que mola. Y a mí me gustaba mucho la primera temporada. Al menos los capítulos que funcionan creo que tenían mucho juego. Y esto parece ser que va a ir la cosa por ahí. Volvemos a tener al Moebius este. A Silvi. También sale Silvi. Tenemos a la otra Loki. Y... Y ahora tenemos al chino de toda la salsa. Ahora va a estar en todos los fregados el tapón. Sí, el tapón está guay. Hay motivos por los que tener miedo, obviamente. Hay motivos. Hay motivos. Yo quiero verla. Quiero decirte la verdad. Es de las pocas series que me apetece ver. Porque a mí, ya lo he dicho varias veces, a mí Tom Hiddleston me parece maravilloso. Me entretiene muchísimo como actor y su personaje. Es un personaje que da juego y aparte, gusta. Es un personaje que gusta. Por eso le han sacado una serie de la nada. Este personaje no iba a salir en ningún sitio hasta que gustó tanto que le han tenido que dar más cova en el UCM. Algo que a mí me parece estupendo. Es un personaje y un actor que juntos mola mucho. Y eso, por supuesto, no iban a dejar escaparlo. Y es por eso que, una vez despidiéndose del personaje y del actor, lo rescataron para darle otra forma para seguir explotándolo. Totalmente legítimo por otra parte. Correcto. Entonces, ¿tengo ganas de verlo? Sí. El tema de los temporales ya también a mí me gusta mucho. Es cierto que acabé muy decepcionado con la primera temporada. No es que nos vendían una cosa. Nos vendían poca cosa, pero yo me hice una idea y no fue así. Aún así, me parece muy mal aprovechada, fatal aprovechada la primera temporada. Incluso nos enseñaron cosas que creíamos que iban a molar. Incluso los pósteres aquel de bota Loki, bota Loki. Al final era una escena que duraba un minuto y medio. O sea, me has engañado en tu marketing. Sí, totalmente. Lo que más funcionaba de aquella serie era lo que menos aprovecharon. Y es que esa primera temporada tendría que haber ido única y exclusivamente de Loki haciendo misiones a través del tiempo. Se marcaron una especie del Ministerio del Tiempo. Una serie muy bonita. Tenía un diseño de producción súper atractivo. Todo este rollo retro le sentaba muy bien. Es que todo en general estaba bien en Loki hasta que de repente cae en picado. Cae en picado y es rematada por un último capítulo donde sale un personaje que al final se ha demostrado que tiene poquísimo que aportar. Que es este Khan antipático. Prepotente. Y que no sabemos todavía qué quiere. Exactamente una cosa que no viene a cuento para nada. Y que al final acabó dibujando mucho la serie y que se echó un poco a perder. A ver, a lo mejor querían hacer algo trascendental, querían hacer algo importante, querían hacer algo potente que luego no explotaron. Porque fíjate cómo terminó la primera temporada con aquellas ramificaciones y aquellas movidas que luego no volvieron a utilizarse. O sea, te quiero decir, tenías un buen producto que no era necesario que fuese súper trascendental. Solo tenías que aprovechar todo lo que tenías que estaba bien para hacer una serie. Lo olvidaste, lo olvidaste, hiciste algo súper trascendental, algo súper importante, algo que se supone que iba a dar mucho juego. Luego no se utilizó y se quedó en una serie que fácilmente se podía tirar a la basura. Que no era necesario que hubiese sucedido. Hicieron una miniserie con una idea y Marvel no da puntadas sin hilo. Quiero decir, sacaron la miniserie para algo. O sea, algo era un Khan de mierda. Pero como yo creo que no esperaban, como no van pensando el tema de series, yo creo que no piensan. Tanto que han pensado en sus líneas temporales. Perdón, en su cronología de películas, tanto que lo tienen pensado, parece que en las series no están pensando una mierda y van improvisando. Pero es que después de eso, esto conecta con un No Way Home que no tiene ninguna conexión con nada de esto. Que se supone que tendría que estar totalmente conectado. El pifostio que se monta en No Way Home con tanta gente entrando y saliendo de diferentes universos. Y no aprovechan lo que ya plantaron, la semillita que plantaron con esto. Entonces, es una idea desaprovechada. Es una serie que se echa a perder sola por intención de mantener una idea que luego no utilizan y que habría funcionado muy bien quedándose en serie pequeña de este personaje haciendo misiones con sus compañeros, tío. Y ojalá, ojalá de eso fuese la segunda temporada. Sí. Si le pueden dar coba, pueden hacer un ministerio del tiempo simpaticísimo. Y ya, pues vas presentando tu malo o cualquier malo. Quiero decir, estamos en esta variante que se están inventando que solo existen aquí. En el otro lado no existe nada de eso, en el otro universo de Marvel solo existe aquí la variante. Claro. Entonces, tienes algo, explótalo, ponte a matar Kans, tío. Encárgate de matar Kans, encárgate de... Si lo tienes hecho, no tiene por qué esta serie llenarte los huecos de la mierda que vas dejando de las películas. Puedes hacer algo independiente, no pasa nada. Puedes dar algún atisbo, puedes hacer una especie de agente de SEAL. Puedes llenar huecos, intersticios, pero no tienes por qué ser protagonista. El problema que tiene Marvel es que todo lo que hace tiene que ser protagonista. Y no puedes ser todo protagonista porque tienes muchos personajes, tienes muchos hilos, tienes muchos argumentos que al final acabas teniendo tanto que no tienes nada. Pero ya, aún así, luego también ignorándose a ella misma. O sea, es que no se aprovechó nada, no se hizo nada y es una pena lo de Loki. Esta segunda temporada pues tiene pinta. Bueno, a ver, en octubre lo veremos. Yo tengo... A mí es que me gustó el principio, me gustó gran parte de la serie. A mí me gustó mucho. Y el Wilson está estupendo. Me apetece, tío, me apetece seguir más, seguir viendo más y a ver si hay suerte. Sí. Le preguntamos a la gente si lo ponen muy arriba de esta serie o la ponen muy abajo. Loki sí. La segunda temporada, Loki sí y Loki no. Venga, pues lo dejamos ahí. Yo quiero que sea Loki sí, pero no apuesto. Porque yo... Sé que lo tienen hecho. Sé que pueden hacer lo que quieran. Y es que ese es el puto problema de Marvel siempre, tío. Lo que pintó en la primera temporada con Sylvie, que podía ser una asesina temporal. ¿Tú te imaginas tener que investigar a un asesino que mata por el tiempo? Guapísimo. 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 Pero no. Al tercer cuatro capítulos, Buddy Movie. Claro, tío. Y por ahí sí que puedes meter cameos, sí que puedes pasarte los pipas, así que puedes jugar con el concepto del multiverso y no dejar el concepto del multiverso exactamente como eso. Como un concepto. Claro. El que haga una película o una serie, que haga lo que quiera con la idea multiverso. Pero tenemos que seguir algunos pasos, algunas pasos... No, no. Multiverso. Ya está, ya está, ya está. Y el que mejor funcionó fue el de Loki, tío. A ver si... A ver si ahí desarrolla. Yo creo que sí. Claro, yo creo que sí. Espero. No creo una mierda. Un saludico. updated. Lo voy. Nosotras llevamos a ver cada....